Dos fallecimientos reporta la policía de Morazán, la primera es Bernardina Amaya de 53 años de edad, quien se ahorcó en su casa de habitación en el municipio de Hualocócti. La mujer deja varios hijos menores de edad en la orfandad. El día 8 de octubre se reportó en el municipio de Hualocócti el suicidio por ahorcamiento de la señora Bernardina Amaya de 53 años de edad. Se desconocen los motivos de tal decisión que tomó esta señora. El hecho se reporta como a eso de las 8 horas del día 8 de octubre. No se tiene mayor información sobre qué la motivó a ella a tomar esta decisión, pero sí, ahí estaban sus familiares, algunos familiares estaban y llegaron cuando ella aún estaba colgada. Entonces ellos la bajaron y se realizó la inspección respectiva. Esto fue en Hualocócti. Sí, ya están, hay pequeños y también mayores de edad. ¿El esposo? No, no tenía esposo. Otro caso se generó en el cantón El Pedernal del municipio de Chilanga. Un hombre en estado de ebriedad trató de pasar una quebrada y cayó golpeándose la cabeza. Fue trasladado al hospital de Gotera, pero allí falleció. En Chilanga se reporta a las 9.30 horas una persona fallecida en la morgue del hospital de San Francisco Gotera. Él fue trasladado ahí, el cual ingresó por golpes en cabeza y otras partes del cuerpo. Se entrevistó al hijo de la víctima, quien manifestó que su padre andaba en estado de ebriedad y quiso pasarse una pequeña quebrada en el municipio de Chilanga, resbalándose y golpeándose la cabeza en las rocas de la quebrada. Se realizó la inspección en el hospital porque fue trasladado por personas particulares al hospital por su familia y ellos dieron la versión, por lo tanto se realizó la inspección de cadáver y se le entrega el mismo a su familia. La policía reporta que por el proceso de lluvia las piedras y pasos en las quebradas están resbalosas, por lo que se debe tomar precaución para evitar estos percances. Informarles que hay activos tres albergues temporales en el municipio de Joateca, uno que tenemos en el auditorio Hermano Lejano, Barrio del Centro de Joateca, allá hay 98 personas albergadas, entre ellos 29 niños. También en Caserío Los Plancitos, Cantón Volcancillo, en la Iglesia Católica están albergadas 97 personas y en ese mismo lugar en la Casa Comunal hay 68 para un total de 263 personas albergadas. Ya la calle que de Arambala conduce hacia Joateca fue despejada en una parte, ya hay paso vehicular, nada más que solo es la mitad de la calle que se debe despejada y se sigue trabajando en ese afán. Las dos muertes son investigadas porque por el momento no se conocen motivos, dijo la corporación policial. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.